Se cuenta y no se cree. Escuchen esto. Un solo avión Sukhoi ruso espantó a una bandada de casas ucranianos en una proeza única que demostró la superioridad de la fuerza aérea de Putin y la decadencia del ejército ucraniano, que demostró su cobardía una vez más, al conseguir, de frente a la nave más eficiente y temida de la federación, que repelió a un grupo de aviadores enemigos dedicados a emboscar y sabotear. ¿Cómo logró esta épica hazaña? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande De acuerdo con una fuente del Ministerio de Defensa ruso, el piloto de un Sukhoi 35 detectó un grupo de asalto ucraniano mientras cumplía con su tarea de escoltar y proteger varios bombarderos que surcaban los cielos. Según el comunicado, el piloto identificado como Iván relató que mientras protegía los bombarderos de su país, detectó un grupo de naves ucranianas. De inmediato, el oficial puso su avión de frente y apuntó con su armamento hacia las naves rivales. Esto provocó que el grupo de ataque ucraniano se alejara y posteriormente pusiera fin a su misión. En palabras del piloto Iván, recibimos una misión de combate para cubrir a nuestro grupo de ataque. La misión se cumplió en su totalidad. También agregó, el enemigo se alejó del grupo aéreo ruso y todos los aviones regresaron al aeródromo de partida habiendo cumplido la misión, aseguró el piloto luego de dar su parte de la misión finalizada. Según el portal Poderío Armadas, esta operación es una muestra del pavor que los aviones ucranianos le tienen a las naves rusas y que la Federación está preparada para combatir con los F-16 estadounidenses. Prometidos a Ucrania por Washington y la OTAN desde el año pasado y que Polonia empezó a mostrar en su frontera con Kiev hace unos días, luego de la respuesta rusa a los ataques perpetrados por Zelensky a la ciudad de Belgorod. Específicamente dos F-16 que arribaron para proteger el lado polaco luego de que Putin declarara que Ucrania no era el único enemigo de Rusia, sino todo Occidente que quiere ver en ruinas a la Federación. Sin embargo, hay una duda en el aire. ¿Por qué un grupo de aviones ucranianos se acobardaron al ver un solo Su-35 ruso frente a ellos? Aquí te lo explicamos. Si bien la nave rusa no efectuó ningún ataque, los pilotos de Kiev están conscientes de la magnitud del avión a la que se enfrentan, ya que el Su-35 puede detectar 15 objetivos aéreos y atacar hasta 6 al mismo tiempo. De hecho, el nuevo modelo pesa IRBIS-E rastrea hasta 30 objetivos y ataca hasta 8. Esto lo logra gracias a sus habilidades tecnológicas porque está dotado de un radar pasivo de barrido electrónico que tiene un alcance de 400 kilómetros, que detecta y rastrea hasta 30 blancos y dispara 8, tal y como lo habíamos mencionado. Pero lo más destacado de este avión es que es una nave polivalente, es decir, puede destruir todos los objetivos aéreos y terrestres tanto en largas distancias como en el combate cuerpo a cuerpo. Estas naves son muy ligeras, más baratas de producir y mantener, y más versátiles, lo que le permite adaptarse a una variedad de situaciones de combate o solo para intimidar al enemigo, tal y como ocurrió con los aviones ucranianos. En cuanto a su tripulación, se reduce a tan solo un piloto, lo que ha sido posible gracias a un alto nivel de automatización. Incluso puede considerarse una aeronave no tripulada ya que el piloto solo elige el régimen de vuelo y toma decisiones a la hora de utilizar armas. De resto, el sistema de la nave hace lo demás. Maneja el avión a lo largo de la ruta y hasta decide qué maniobra realizar en el combate, sobre todo porque tiene un 16% más de empuje que sus competidores más cercanos. Otra de sus ventajas es el aumento en un 20% de la capacidad de sus depósitos de combustible, que le permite llevar a bordo hasta 8.000 kilogramos de armamento, lo que comprende misiles aire-aire y armas para alcanzar objetivos terrestres y marítimos. Junto a los misiles de crucero antibuque Yajont, un misil de crucero supersónico de largo alcance, capaz de llegar a objetivos terrestres o navales con distancias de hasta 1.500 kilómetros. Alcanza velocidades de hasta Mach 8 porque está propulsado por un motor de turbina. Por otro lado, su ojiva puede almacenar hasta 500 kilogramos de explosivos, tanto convencionales, químicos y nucleares. Lo anterior explica por qué los aviones ucranianos no se plantaron frente al Sukhoi ruso, pese a la ventaja y número que tenía. Simplemente era imposible superar en fuerza y capacidad la destrucción de la nave estrella de Rusia. Para ello, la cobardía del régimen de Zelensky afloró de nuevo. Al dejar a un lado los aviones y usar lanzacohetes múltiples hacia objetivos civiles en la ciudad de Belgorod durante las vísperas de Nochevieja. Un acto sucio y vil capaces de hacer a una distancia bien alejada del ejército ruso y una vez más, con víctimas civiles, tanto heridas como fallecidas de su propio pueblo. El mismo pueblo a quien ellos se enorgullecen defender. Ante esto, Putin aseveró que la estrategia de Zelensky es intimidar y generar inseguridad y que esta vez sus fuerzas no darán la vuelta como lo hizo con discreción el Sukhoi, sino que responderán con el único lenguaje que entienden los radicales y sanguinarios que gobiernan en Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.